...con una vinagreta de trufa. Vinagreta de trufa. Vale, vale. Está bien, gracias. Bueno, nos estamos poniendo... ¡Qué maravilla, Marco! De verdad, que no olvidaré... En mi vida olvidaré esta cena. En seguros nos seguimos regalando con el Tom Perignon. Mejor digamos, por ejemplo, una marca. Digamos el champán en general y no digamos marcas, ¿vale? Perfecto. ¡Mmm! ¿Cómo está? Y quizá te incorporaras a alguna escudería o con un producto propio. Bueno, solo que soy un gran apasionado. Siempre me gustan mucho los autos. Y me gusta venir, mirar. Creo que el Gran Premio de Brasil marca un poco la tendencia de lo que puede ser el año, ¿no es cierto? Porque los equipos han trabajado después de... del Gran Premio, el último de Australia hasta ahora. Y este es el inicio, ¿no es cierto? Entonces están todos afilados. Muy interesante ver Brasil. Muy interesante. Incluso este año el ruido de la Fórmula 1, Carlos, es diferente. Es decir, se han terminado ya los turbos y los motores atmosféricos son como los de tu época. Es decir, este es el auténtico ruido de la Fórmula 1, ¿no? Sí, sí. Hay unos motores B10 y B12 que suenan que realmente es espectacular. Al que le gusta el ruido y los motores pone hace piel de gallina. Fantástico, fantástico. De los pilotos que actualmente hay en el calendario, digamos en el circuito internacional, ¿qué piloto te interesa más? De los pilotos actuales, Senna es una cosa realmente fuera de serie. Creo que ahora es muy fácil decirlo porque ya es campeón, pero creo que está un escalón más adelante de todos los demás pilotos. Y después, pilotos jóvenes, andan muy bien Capelli, italiano, Herbert, que es muy bueno. Esos dos son dos pilotos interesantes para ir observando. ¿Tú crees, Carlos, que con la evolución de la Fórmula 1, en la época tuya no había tanto dinero, tantos intereses creados como hay ahora. ¿El deporte está perdiendo un poco el carisma que tenía entonces? Bueno, creo que la fórmula se fue adaptando a la exigencia moderna. Creo que en el mundo, no solo en la fórmula, sino en muchas cosas de la vida, el mundo fue cambiando. Hay más computadoras, hay más electrónica, y ese mundo también llegó a la Fórmula 1. Entonces, hay más dinero en juego, hay más presión, hay muchos más intereses, y los pilotos están muy, muy apretados. Se gana muy bien, hay algunos que ganan muy bien, otros no tanto, pero como observación de tecnología es una carrera fantástica. ¿Cuál es el mejor recuerdo que tienes de la Fórmula 1? Bueno, recuerdo tengo muchos. Tengo buenos, y hay algunos que no tanto, pero el nivel general es muy bueno. Mi época fue muy buena. ¿Qué haces actualmente en la Argentina, Carlos? ¿En qué utilizas tu tiempo? En mi tiempo tenemos campo, y trabajamos ahí. Carlos, muchas gracias por esta entrevista. Gracias. 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 Gracias.